Bueno, pues fantástico. Esa información es valiosísima. Y ver jóvenes que ya están preocupados por cosas que a lo mejor pensamos que es de los hombres ya pasados de los 50. Pero como hay tanta juventud tomando más temprano que antes, es importante dar esos datos y que las mujeres sepan por qué a veces somos más débiles para marearnos, por no decir emborracharnos, cuando estamos tomando. Así es que, señores, hablando de salud, porque todo esto es salud, tenemos, como todos los últimos jueves de mes, una persona que hasta ahora ha hecho un trabajo excelente en este programa y tiene su gran público. Hablamos del doctor Heriberto Pacheco. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, muy bien. Encantado de estar contigo. Yo lo conocí a usted hace como un año aquí mismo en este programa. Aquí mismo en este programa y ya nos vemos otra vez. Exacto, ¿cómo le he ido? En otro programa. Muy bien, realmente me va bien. No me puedo quejar. Así es. Bueno, pues precisamente, celebrando esa buena apertura que ha habido para usted, sus consejos y su profesión, hoy nos va a hablar de algo muy interesante, ¿no? Díganos de qué se trata. Hoy vamos a hablar de enfermedad cerebrovascular. Eso es algo serio, pero cada día estamos oyendo más personas padeciendo de esto. Sí, es muy cierto porque a lo largo de la intervención vamos a ver muchas cosas que están relacionadas con ella, estadísticas de las que vamos a hablar y se va a evidenciar lo importante que es el conocer la población de este tema. Bueno, y cada vez se descubren más cosas del cerebro y la importancia que tiene el cerebro, porque siempre pensamos en el corazón y otros órganos. ¿En qué consiste una enfermedad cerebrovascular? Sí, hay una realidad. Todos los órganos son importantes, pero bueno, se le han ido dando con el tiempo y con algunas creencias, importancias a determinados órganos. Y por ejemplo, bueno, se le da importancia al corazón. Si el corazón no falla, pues va a ser un problema también para la vida. Si no fallan los riñones, también. Ahora, ¿qué sucede con el cerebro? El cerebro tiene la característica de que es el órgano que regula todas las funciones que tienen que ver con el organismo. Desde el metabolismo, porque por ejemplo, interfiere también en eso, el ritmo cardíaco, la actividad de los riñones. Y realmente, bueno, pues hay una participación importante en la regulación, control, inhibición en todo el organismo. Y yo siempre digo cuando hablo de estos temas, que a cualquiera se le puede preguntar casi cómo se cura el corazón y puede darte casi una explicación. Pero sin embargo, cuando le empiezas a preguntar de cómo se cuida el cerebro, pues ahí empieza a trabarse. Sí, parece que el cerebro es algo tan recóndito en lo que es el cuerpo humano que aún los grandes científicos dicen que todavía no lo entienden. No, no, no se sabe realmente incluso muchas funciones. Y bueno, hay quien dice que el sentimiento está alojado en el corazón. No sé quién lo puso ahí, pero pudiera estar alojado en el cerebro también. Ah, caramba. Y el amor que está relacionado con el corazón, pero a lo mejor está relacionado con el cerebro también. Claro, porque el cerebro no tiene ningún color. Y lo que sí está claro es que lo que se pone aquí en el cerebro en relación con la mente tiene un impacto importante en la vida de las personas y en su medio ambiente. Eso es así. Y fíjese, hablando de todo, como decimos, ¿cuáles son entonces las causas más frecuentes que se pueden reconocer como que pueden causar una enfermedad cerebrovascular? Sí, lo primero sería, bueno, decir qué es la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular no es más que el daño de los vasos sanguíneos con repercusión a nivel del tejido cerebral. Y el daño puede ser habitualmente, los más frecuentes son arteriales y pueden ser, para poder entender esto, no estoy hablando para médicos, estoy hablando para personas que están en la casa, que son trabajadores, amas de casas, que están deseosos de aprender. Lo que es la isquemia, que es la oclusión de una arteria, que después vamos a hablar de eso, y la hemorragia. Alguien puede tener una isquemia que es la obstrucción, repito, de una arteria cerebral que va a dejar sin sangre una parte del cerebro. Al dejar sin sangre esa parte del cerebro, es lo que se va a producir como stroke en inglés, que le llaman, y otros, infartos cerebrales. La hemorragia, bueno, hoy no es el tema de la hemorragia, en otro momento hablaremos de la hemorragia, que también es un tema muy amplio. ¿Cuáles son las causas? Me preguntaba usted con relación a eso. Bueno, las causas pueden ser muchas. Por ejemplo, para que se ocluya una arteria, puede ser por hipertensión arterial. El mecanismo que tiene de defensa el cerebro, en este caso las arterias del cerebro, es estrecharse. Al estrecharse, pues llevan menos sangre a un área que esté del cerebro, y por lo tanto esa área se va a dañar. Pero también puede ser producido por un coágulo, un trombo, que es como se le llama, por eso es que hay quien a la gente le dice, no, le dio una trombosis. Sí, es porque hay un coágulo que va hasta donde está la arteria, y él va a circular allí, hasta una zona donde ya él no puede circular por el tamaño, el calibre que tiene el vaso. Y entonces va a tener el mismo efecto. Y el otro es, por ejemplo, un embolismo que puede ser del corazón, a veces hay problemas a nivel del corazón, arritmias cardíacas, o sea, ¿qué quiere decir arritmias cardíacas? Bueno, pues que no hay una coordinación entre la aurícula y el ventrículo, se forma un remolino de sangre allí, se produce un coágulo, y entonces manda un coágulo para dentro del cerebro por medio de dos arterias que vienen aquí en el cuello, que se llaman carótidas, que habitualmente la que toman es la izquierda, porque la derecha tiene una ramificación para el brazo y otra para el cerebro. Ahora, ¿qué puede hacer una persona, hablando, verdad, para nuestro público, que hay de todo, desde los más humildes hasta los más profesionales, pero que estas cosas no se discuten en la escuela, muchas veces se desconocen los doctores, solo los especialistas, neurólogos, no hay tantos neurólogos, ¿no? Especialmente en el medio hispano, y muchas veces no sabemos cómo lidiar, cómo tratar a una persona que tú ves que le ha dado algo raro, porque te dice, se me ha paralizado la mitad del cuerpo, no puedo hablar, siento como una, de momento, una parálisis. Sí, bueno, eso que me estás diciendo es muy importante, y además de ser importante, es bien interesante, y es algo que, por eso estamos aquí en el programa, porque nosotros necesitamos educar a las personas, porque muchas veces pequeñas cosas pueden salvar la vida de una persona, teniendo determinadas actitudes. Ahora, ¿cómo se produce esto? Los primeros, o sea, los síntomas pueden ser variados. Puede ser que una persona en un momento determinado sienta un mareo, puede ser que una persona que nunca ha tenido dificultad para el lenguaje, se le traban las palabras, empieza a hablar como si fuera un borrachito. Puede ser que tenga una visión borrosa, es decir, no ve bien, y todo estaba perfectamente hasta hace unos momentos atrás. Puede ser que sienta como un calambre, un entumecimiento en una de las partes de su cuerpo, puede ser en la cara, y entonces se le va hacia el lado derecho, en el brazo derecho, si es en la de mi cara derecha y a la pierna. Y lo más importante es que a veces esas cosas pasan y se recuperan inmediatamente, y la persona no acude al médico. Es más, no dice nada. Y no dice nada, pero también tenemos otra cosa que es importante. Desafortunadamente y lamentablemente, a veces estas son personas que van a un médico, van a un hospital cualquiera, van a una clínica, van y conversan, y realmente, bueno, pues, el médico no reconoce eso y le dice que no tiene problema, y no, o sea, desconociendo que se puede ser el inicio de algo mucho mayor. He visto personas, por ejemplo, hace un tiempo atrás, una persona que empezó a hablar un poco incoherente, a no acordarse de algunas cosas que habitualmente la hacía, pero él había tenido un dolor de muela, y le pusieron anestesia, pero le pusieron anestesia en grandes cantidades. Esas anestesias en grandes cantidades tienen la característica de que como eso tiene adrenalina, puede producir vasoconstricción, o sea, estresamiento de las arterias, y puede producir, si concomita con la persona, cuando tiene un dolor, habitualmente tiene un estrés, y entonces le sube la presión. Esa era una persona que le subió la presión, tenía un estrés, y entonces empezó a hablar bobería. ¿Y qué sucedió? Él llamó a su anestesiólogo, digo, a su dentista, el dentista, le dijo, llame a un médico. Cuando él llamó al médico, sorprendentemente, el médico le dijo que hablara con el anestesista. Yo pienso y digo, bueno, será como para quitarle la anestesia que le había puesto, porque es una cosa que es un absurdo. Y hasta que realmente, bueno, tomaron medidas. Pero eso es importante, muy importante lo que me estabas diciendo. Esos síntomas, que muchas veces pasan inadvertidos, pues pueden ser causantes de males mayores. Fíjese, doctor. Y puede ser, perdóneme que le interrumpa, puede ser que incluso durmiendo, la persona pueda tener ese tipo de situaciones. Wow, eso es más difícil, ¿no? Porque la persona ni se da cuenta. Con la situación. Las enfermedades cerebrovasculares son muy importantes. Debo decirle que hace ya alrededor de unos 20 años, era la tercera causa de muerte en el mundo, pero llegaron a ser la segunda causa de muerte en el mundo. En el mundo se mueren millones de personas. En el 1990 murieron 30 y pico de millones. Y unos años más tarde, 10 años más tarde, pues murieron 50 y pico de millones. Impresionante. Ahora, ¿cuáles son los tipos de exámenes que uno se puede hacer? Si ha sentido que en un momento dado, estuvo bajo ese proceso de sentirse como fuera de la realidad que vivía, ¿qué tipo de exámenes debe buscar hacerse? Bien, lo primero que hay que hacer es un buen examen clínico. Algo que se ha ido perdiendo. Porque, como ustedes conocen, usted llega a la consulta del médico, el médico, una enfermera te toma la presión, entra el médico casi sin verte ni nada de eso, bueno, pues, te atiende un momentico y después te dice y te recomienda. Pero para una persona que ha tenido esta característica, se debe hacer un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque se puede detectar patologías que son del corazón, que son, que influencian, como le dije anteriormente, en la oclusión de una arteria. Hay que hacer un examen, por lo menos, de tomografía computarizada, lo que se le llama CASCAN o CT-SCAN o tomografía computarizada, para ver que en sus inicios, se puede ver que sea normal. Incluso, hemos visto con alguna frecuencia, yo que he estado en otros lugares en el mundo, que viene una persona, le hacen una tomografía axial computarizada, dicen que es normal, porque ven el tejido normal, y no saben que 36 horas después, que uno le dice, no, repitele la CT-SCAN para que vea las 36 horas después, lesiones que se ven entonces de edema, y de una lesión que parece que tiene como un infarto. Y así sucesivamente, se pueden ir haciendo otras más investigaciones. Hay investigaciones que se pueden hacer, como también la resonancia nuclear magnética, que es para ver al cerebro, pero también se puede hacer estudios arteriales, con la resonancia nuclear magnética, porque para verle cómo están las arterias. Y lo otro, es que también se puede hacer un flujo sanguíneo cerebral, medición del flujo sanguíneo, que se hace inyectándose una sustancia radioactiva, con un transportador, que va a ir a la célula, y va a demostrar que esa célula no está funcionando bien. Ahora, fíjese, doctor, y esto para muchos es como algo bien complicado, porque es el cerebro, y si los grandes genios han dicho que no entienden muchas cosas del cerebro, uno que, aunque lo tiene, todos tenemos cerebro, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que pasa es que a veces todo lo que no funciona bien adecuadamente. Yo recuerdo que estando en un país de los que estuve, había un radiólogo que trabajaba conmigo, y habían personas que tenían dificultades con su comportamiento, con toda una serie de cosas, y él me decía, pero Pacheco, porque él y yo entonces nos poníamos a ver las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas, pero yo veo este cerebro normal, yo le decía, sí, estructuralmente está normal, ahí está el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, tiene las circunvoluciones que tiene que tener, pero el problema tiene que ver cómo funciona. Bueno, mi hermana y yo teníamos algo que decíamos, esa es la silla, no le está funcionando, porque hay algo que se llama la silla en el cerebro, ¿verdad? Sí, porque la silla realmente es una estructura ósea que se llama silla turca, que está en lo que viene a ser la división entre la fosa anterior y la fosa media, y allí radica una glándula que es muy importante, que se llama hipófisis, que tiene una parte anterior y una parte posterior, y eso regula todo lo que es la secreción hormonal del organismo. Muchas veces hay personas que tienen problemas del tiroides y está relacionado con la estimulación de la glándula de la hipófisis, y por otro lado ustedes van a ver que hay personas que de momento le empiezan a crecer las manos, le empiezan a crecer las mandíbulas, usted ve que se ponen así grandes, se ponen grandes en la mandíbula, se le pone grande el cráneo, los pies también se le ponen grandes, usted ve que empezaba a usar zapatos el número 7, y ya no le sirve, entonces tiene que ponerse el 8, que eso se llama acromegalia, y esa acromegalia es producto de un mal funcionamiento de esa hipófisis. Fíjese, doctor, que es que usted pues en sus conocimientos nos ofrece todo ese cúmulo de información, ahora, ¿cómo diríamos que las diferentes enfermedades cerebrovasculares tienen diferentes manifestaciones, tratamientos, ¿cómo sería eso? Eso es bien, bien importante, porque de acuerdo a la división que se hace de la estructura cerebral, que vamos a hacerlo lo más sencillo posible, pero que se pueda entender, el cerebro tiene un lóbulo, o sea, está dividido en lóbulos, tiene un lóbulo frontal, que es el lóbulo anterior, tiene un lóbulo medial, que es el lóbulo parietal, y tiene un lóbulo occipital, y además tiene en la porción un poquito más basal, un lóbulo temporal. La porción frontal se encarga de todo lo que es el movimiento, la porción parietal se encarga de la resección de todo lo que es dolor, molestias, o sea, toda la sensibilidad del organismo. La región occipital está relacionada con la visión, eso es en general, la región temporal está relacionada con la audición, por eso que está cerca aquí del oído, pero bien, eso es bien sencillo, porque entonces la porción baja del tejido cerebral, hay unos ganglios o unas estructuras, que se encargan también de determinados movimientos, como es por ejemplo, cuando se altera el Parkinson, que son los movimientos extra piramidales, ¿por qué son extra piramidales? porque se le llama a este frontal piramidal, y entonces al otro se le dice extra piramidal, entonces al perderse la función de la secreción de algunos núcleos, o ganglios como se le llama, se produce entonces el Parkinson, y es por eso que la persona tiene la pérdida del control de esos movimientos extra piramidales, y entonces empieza o a temblar, o a contar así, o a caminar de una manera muy especial, el Parkinson empieza caminando lentamente, hasta que después casi corre, y se le dice que corre tras su centro de gravedad, porque se inclina hacia adelante, buscando el centro de gravedad, el motor, el del frontal, este frontal, el del lado izquierdo regula el lado derecho, y el derecho regula el lado izquierdo, porque en la parte de abajo, cuando ya va a llegar casi a la médula, el del lado, la fibra del lado derecho se va para el izquierdo, y la fibra del lado izquierdo se va para el derecho, y entonces por eso que a veces hay personas, que a pesar de que tienen, vamos a decir, una lesión a nivel del cerebro derecho, pero son personas derechas, donde su hemisferio dominante es el izquierdo, esto parece un poco complicado, pero lo vamos a explicar bien, el cerebro, la parte izquierda del cerebro, es lo que se le llama cerebro dominante, y donde radica el habla, el lenguaje, y por lo tanto, si una persona es derecha, donde tiene su hemisferio dominante, en el lado izquierdo, y si es zurdo, lo tiene en el lado derecho, pero por eso es que a veces hay personas, que ustedes lo ven, que dicen en la calle, tuvo una trombosis, pero no le afectó el habla, habla bien, y está el otro que dice, ah, pero el fulano, si no puede hablar, aunque él entienda, pero no puede hablar, es una cosa desesperante, por lo demás, yo que lo he visto muchas veces, usted sabe que usted puede entender, y usted no puede responder, es una cosa desesperante, bueno, pero esa es la diferencia, y por lo tanto, en determinadas áreas, va a tener una expresión, en el cuerpo, ahora, si usted me ha hecho acordar, porque yo soy ambidiestra, yo como con la izquierda, y escribo con la derecha, y dicen que cuando niños, en otros tiempos, si usted escribía con la izquierda, le obligaban a escribir con la derecha, eso pasa con mucha frecuencia, y que mal ve usted, que eso, absolutamente nada, el problema es el siguiente, que hay, es un problema cultural, es un problema de costumbre, que hay niños, por ejemplo, que escriben con la izquierda, y como se supone, que la persona, que escribe con la derecha, hay quien piensa, que es más inteligente, porque es así, y mira, el presidente Obama es surdo, y Clinton también, y Clinton también es surdo, o sea, que hay personas, yo he conocido muchas personas inteligentes, que escriben con la surda, que su hemisferio, y que son inteligentísimos, y he conocido otros que escriben con la derecha, que no son tan inteligentes, ahora, pues, es que, verdad, cada persona es un médico, sí, claro, ahora, una vez le sucede esto a una persona, ¿cuál es el próximo paso? Además de irse a hacer unos exámenes, independientemente, y lo más importante, posiblemente, de esta conversación que tenemos aquí, es cuando usted tenga ese problema, vaya al médico, vaya para la emergencia, vaya para la emergencia, porque allí se puede detectar, y hay una cosa que se llama periodo de ventana, que es lo que ha hecho hoy la tecnología, hoy la tecnología tiene un periodo de tiempo, para poder tratarlo a usted, ¿con qué cosa? con medicamentos, como por ejemplo, el activador plasminógeno, que es un anticoagulante, que se pone y mejora la circulación, pero eso tiene que tener un periodo, como se llama, de ventana, como lo hay para el infarto del miocardio, hoy hay medicamentos, para no se aprendan los nombres, hay medicamentos, que mejoran a la persona que tiene un infarto, a mí que me dio hace como 8 años, me lo pusieron, y me resolvieron mi problema, y más nunca había tenido más nada, pero si yo me hubiera tardado, pues como yo incluso me quería también, pues me hubiera muerto, entonces, ¿qué pasa? que hay que ir al médico, lo primero ir al médico, ir a la persona que sabe, la persona que tiene el conocimiento, la persona que sabe, qué es lo que va a hacer contigo, y que te puede indicar medicamentos, que van a impedir que se produzca, un desastre mayor, porque si no te puedes ver, yo decía, mire, la isquemia cerebral transitoria, dura menos de 24 horas, eso lo define el cerebro, el cerebro tuyo, y las arterias es lo que define eso, y el tratamiento que te ponga, de 7 a 21 días, o mejor dicho, de 1 a 7 días, te puedes recuperar, y de 7 a 21 días, es lo que se le llama déficit neurológico irreversible, daño ya importante, que son las personas que se quedan entonces, con la mitad. Yo he visto muchas personas así, es muy doloroso, de esas personas. Porque no solamente se debe hablar, en la enfermedad cerebrovascular, de las muertes, lo más importante es la incapacidad, una persona con una enfermedad cerebrovascular, es un serio problema en la familia, imagínese usted, que una persona de 50 años, que él sostiene la familia, de momento se quedó con problemas en lenguaje, y una parte del cuerpo paralizada, ¿cómo se queda esa familia? No, paralizada. Y muchas veces es el único que trabaja. Sí, exacto. Eso es un problema muy serio. Muy grande, que si los niños, no tienen la suficiente protección, el gobierno los quita, ya está. Se los lleva a hogares de crianza, de estos postos, ¿no? Y además pasa mucho trabajo, porque no encuentra trabajo, porque además, ¿quién le da trabajo a una persona que tiene un hemipleje? Exacto. Y por mucho que se recupere, no se lo dan. Hay investigaciones para prevenir esto, doctor. ¿Cómo no? Se está trabajando muchísimo en las investigaciones para prevenir y para tratar las enfermedades cerebrovasculares. Hay modelos de fisioterapia, hay modelos de recuperación para el lenguaje, modelos de recuperación motora, hay muchísimas cosas, muchísimas. Lo que también hay una cosa que quiero advertir, ¿no? Muchas veces, bueno, son costosas. Eso mismo le iba a decir, doctor. No tan costosas. La medicina está cada día más cara, las medicinas y los procesos médicos. y siempre digo lo mismo, lo importante es mantenerte enfermo, muy enfermo, pero vivo. Bueno, ya yo lo he dicho en muchos lugares y me dicen que me van a matar un día. A mí no me importa, porque yo no tengo miedo. ¿Y por qué? ¿Por qué es más importante estar vivo que morirse? ¿Cómo diríamos? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, mantenerte bien enferma, que tú tengas una parte paralizada, que no te recupere mucho, pero que estés viva, yo te estoy cobrando porque vas a tener que seguir viniendo y el seguro está pagando. Quiere decir que usted lo está diciendo por la parte del doctor, no por la parte del enfermo. aquí yo represento al enfermo. No, va a tener que pagar mucho. Bueno, esa es la tragedia de muchas familias, que tienen que coger prestado, que no hay seguro, porque los seguros médicos siempre han sido una problemática en nuestra sociedad. El seguro es un problema muy serio, y además incluso el Medicare, entonces que sí, porque ¿cuál es el problema que pasa? que muchas veces el seguro viene y te sale y te dice que esa medicina no la cubre. Claro. Y entonces tú estás pagando un seguro, pero esto sí lo cubre, esto no lo cubre, y a veces lo que no cubre es lo importante. Es un laberinto muy grande. Un laberinto tremendo, y yo he tenido la oportunidad, ya han escuchado aquí, que yo he estado en muchos países trabajando, y en todas partes es el mismo denominador común. Cuando usted encuentra a una persona que tiene una enfermedad cerebrovascular, que por regla general son personas que están por debajo de los 60 años, que son el sostén de su familia, traen un gran problema a la familia. Se nos ha acabado el tiempo, doctor. Le agradecemos muchísimo su presencia. Señores, esta es una orientación que no tiene precio, porque lo que usted ha escuchado esta noche podría evitar que alguien en su familia caiga en una situación que es irreversible. Así es que les decimos que si tienen seguro y si pueden utilizar los recursos en la comunidad, que lo hagan. Nosotros aquí siempre queremos que ustedes entiendan la responsabilidad y el factor de que el doctor ha estado con nosotros ya por años, por trayéndonos, ¿no?, este tipo de información. Con mucho gusto. Muchas gracias. Así es que yo me despido de ustedes. Les deseo a nuestro Carlos Cabrera mucha tranquilidad, mucha paz, mucha salud.